Se calmó. Llegamos, aquí está Luzi. Luzi. Hola. Luzi. Presente. Luzi. Hola, Luzi. Hola, Luzi. ¿Qué hacemos aquí? Dirán ustedes. No sé. Venimos a ver si está abierto el parque. ¿Será que el parque lo cierran? En el... Cuando estaba el... ¿La pandemia? Ajá, coronavirus. ¿Así normalmente? ¿En fines de semana? Sí, lo cierran. Ya de noche, de tarde. ¿Ah, sí? Como a las 10. Pero los cierran. ¿Pero los parques no se cierran? No. ¿En la noche no? ¿Bien? Nosotros hemos venido en la noche y cierran. ¿Cuando hay caritas de esos? Ajá, los cierran. Tal vez porque ya saben que van a venir ustedes. No, no, no. ¿En el parque está libre? ¿Bien los cierran? No, porque a veces se... A veces se viene en la noche. No te roma de que yo tengo algo para... ¿Qué? Para una de ellas. La música me hace ver en las nalgas. El cuerpo porque están moviendo todo. No, 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 no puedo nadar. Mirate aquí, mirá. Mira cómo baila Roma. Ok. Yo no lo he visto bailar. ¿Roma, será bueno si digo primero o lees primero? Primero tengo que decir. ¿Será? ¿Sí? ¿Vas a darle? Sí, es que sí. Hay una sorpresa para alguien de aquí. No, como la... Él se nos va a ayudar a ir a traerlo. ¿Está bueno? ¿Allí de ese lado? Por favor, Gerson, disculpa. No, no tengas culpa. Porque conmigo se estaba contactando ahí una persona. Voy a decir el nombre de una vez. Ajá. O mejor después porque van a leer algo por ahí que dijeron que... Están reproduciendo ahí una canción. Miren, pues, una sorpresa. Ah, puchica. Sí. Una sorpresa. Sorpresa, ¿eh? Sorpresa, sorpresa. Bueno, entonces ahí viene... Hola, gracias. Hola, gracias. ¿Qué es eso? Con las sorpresas, permiso, disculpen. Dóselos a Roma. Mira, mamá. Roma, Eva. Para Roma. Ah, Roma. Yo soy agradecí mucho a las personas que se lo han dado. ¡Hala! ¡Ahí, sí! Ahí sí, bien, gracias la otra vez. No, cómo van a creer. Yo soy hombre. ¿Te gusta Roma? ¿Está bonito o no está bonito? Ya tengo una suscriptora. ¿Ah? Una suscriptora salió a Roma. Ah, ¿de acuerdo? No le quiten los chocolates porque no saben quién. ¿No, no, no. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, no. Ahí es el palito métalo. ¿Y no dijiste que es para mí? Yo dije para vos, pero no. ¿Usted lo agarró nada más? Ahorita chingaste. Nada más. Yo no sé muchas de ustedes. Agarró uno, pero hay como diez o veinte. ¿Es para mí o no, Willy? Sí. No, no es para vos. ¿No va a creer? No, es para la Dairin. Es para la Dairin. ¡Ah! ¡Mentiroso! Es para la Dairin. Mira, ya no hay dónde ponerlo. ¡Mentiroso, Willy! Ya sí. Es para la Dairin. ¡Ahí está el palito! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Meter el palito vos, este... Lo meto. Lo meto. Es para la Dairin. ¡Mentiroso, Willy! ¡Mentiroso! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No está diciendo, Willy! ¡Muy, muchachos! Yo les voy a decir una cosa. La Dairin ha robido tantas flores. ¡Ay! No le emocionan nada. No, es que... Es que la cara de Willy, yo no le creo que sea para... Es para Dairin. Es que es muy bromista. No le crees nada. Es que... Es que... Es que... ¿Qué está diciendo? ¿Sabes qué le dieron un ramo a flores? 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 No, muchos le dieron un ramo a flores lleno de dinero, pero... No, porque lo que pasa es que va a leer algo. Escuchemos lo que dice Roma. Sí, te cayó, ¿verdad? Sí. Ya tengo ramo. Es que las capturas así nomás, sí. Sí, porque como que lo escribió en computadora y pum la foto. Ah... Miren, pues antes de leer el mensaje... Bueno, yo no sé quién lo mandó, ¿verdad? Pero... Este... ¿Por qué no le manda flores a Lucia? O a mí. O a él. Porque la Lucia anda dando. La Lucia anda dando. Mucha, qué vergüenza. Pero igual una mujer le puede dar flores a un hombre. La cuestión es que el titi no se lo merecía. Miren, miren, miren. La edad de muchas flores ha recibido. Ya, ya es tiempo más que le manden a Lucia. O a mí. Mira. ¿No parece bien que le manden a ella? A mí nunca me han mandado un ramo a flores. No, no, no. Hoy sí. Ya cambió. Ya cambió. Ya cambió. Ya cambió. Demasiado. Y ahí le dice que eres un ramo. Ok. Este... Por el momento sosténmelo, Lucy. Que no es para vos. No traes al final. Por acá. Ay, va pues. Escuchen. Bueno. Lo que pasa es que si yo tengo peso no es lo mismo. Que conste que yo ya dije de quién es. Sí. Sin broma. No, no. Mira. No muy convencié. Chate a volar. Pero ahí cuando lea broma ahí se va a saber. Dice Lucy. Ay. Ay. No lo sé. Aquí. 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 Cuando comencé a escribir esta carta pensé que sería muy difícil. Y que no sabría qué decirte. Ni cómo hacerlo. Dice. No me equivoqué. Si fue difícil. Pero no por estos motivos. Sino más bien porque ya no sabía cómo parar. Seguramente te sorprende. Era. Recibir esta carta. Pero como dice por ahí. Las palabras se las lleva el viento. Bien. Mi idea es que tengas algo que te haga recordar todos los días. Lo que siento por ti. Dice. Esa es la primera verdad. Ajá. Esa es la primera. Ok. Dice. Aunque esto no es una confesión como tal. Me gustaría comenzar a decir algunas cosas. Que me he callado durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Punto. Me encantaría que supieras lo hermosa que eres. Ante mis ojos te miro. Y me asombra. Todo de ti. Están. De ti. Están. Equilibrado. Como quien dice. Que sus ojos están equilibrados. 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 Como balanza. Equilibrados. Belleza. Con amabilidad. E inteligencia. Dice. Jajaja. 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 No lo que pasa es que. Que te gusto de eso. Ah. Es lo que dijiste ahorita. De que. No como vi que lo leíste y te leíste. Que que. No lo que pasa es que me imaginé. Este. No se. No pueden tener dos cosas al mismo tiempo. No. Lo que pasa es que. Hay una. Patoja ya. Ah. Ajá. Ok. Que que. Me callen mal. A tu. No la Marte. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. Escucha ojérto. No digan nombres. No. Calmantes. Calmantes Montes. Ah. Ay no. Ok. Quisiera tener las palabras mas bonitas del mundo para decirte. de una mejor manera que no conozco y nadie como tú por desgracia no soy poeta lo único que me queda es la sinceridad y los momentos que he sido tan afortunado de compartir contigo que crees que pudiera decirte para convencerte de que si me dieras una oportunidad aprovecharía cada instante para hacerte feliz porque eso es lo que quiero hacerte feliz como tú me haces por el simple hecho de formar parte de mi vida dicen que un hombre nunca debe mostrarle tan abiertamente sus sentimientos a una mujer porque a ustedes les gustan hombres más rudos y misteriosos por si no lo sabes tú eres tú no eres cualquier mujer espero espero que esta carta de amor funcione siempre admirador tuyo yo pensé que había más no yo como que siempre 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 todavía sería dijo usted bueno entonces yo creo que la persona que lo escribió lo redactó en una como que en una computadora o el teléfono va y le mandó el pdf nomás así fue así fue así fue ajá entonces ahorita Brian pues Willy 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 pues si es para Dairin pues todos modos tiene que hacer la entrega a Dairin por favor es para Dairin de parte de Luis Alejandro en serio yo quería algo bonito para ella con chocolates y ahí está entonces él me dijo que por favor Roma lea quiero que Roma le lea la carta por favor me tope a Roma leí que se dé el favor de leérsela porque él así lo pidió y ahí está entonces algo que le vaya a decir usted a Luis Alejandro yo pensé que una broma estaban haciendo porque ves que siempre nos gusta hacer la broma yo pensé yo ahorita no me confío peor en Willy lo que pasa es que mi nombre es Willy lo que pasa es que yo soy muy bromista y yo pensé que era para mí pero yo porque tenía chocolate pero si te envían si lo recibí Roma pues pues si todos modos viene desde por ahí de donde desde el otro lado aceptamos mujeres mosaicos morros pues todos modos ya es que va el video pues yo antes era así como medio burro pero ahora soy más burro que sí acepto todos modos aquí tenemos que echarse el video ¿sí o no? es cierto va que sí va que sí ahí sí reciben flores pero que no sea yo ahí no lo reciben ¿usted no le da dolores a mí? ¿a la lucha? yo voy a decir un dato curioso ¿sabes que está bravo? estoy un dato curioso pero mira pues aquí se equivocaron porque mejor hubiera hecho la lucha ¿y por qué? porque así me pude alegar sí porque aquí no como yo le digo no me tiene que decir nada sí porque a él vos no le hemos dado nada ¡ay! no entonces ¡la cagaste! bueno yo me la quedo bien yo pensé que era la lucha la lucha que ya tiene la suerte la lucha no se lo sabía de tener ¿qué te ha salido? ¿no puede que quiera? no pero es como la otra vez pero yo no estoy recibiendo nada ¿qué te ha salido? ¿qué te ha salido? ¡la cantó! no pero muchas gracias a Luis ¿qué dijo Willy? Alejandro Luis Alejandro muchas gracias por el detalle y también por lo que envió a decir ¿qué más le puedo decir que agradecerle verdad por el bonito detalle que tuvo conmigo y como les digo no estaba así al 100% que era para mí porque ya ve que ahorita no andamos a decir las cosas sinceras o lo que son va no es que a veces solemos bromear o hacer cosas que no deben o decimos para una persona para que la otra de una vez se lo agarre así de sorpresa entonces por eso pero muchísimas gracias bueno yo ya le entregaron las flores ya las tengo en mis manos y gracias a Willy también porque ya ve que es tiempo de iros a comprar ¿quiere chocolate? ¿quiere chocolate? ¿qué dice usted del detalle? ah que está muy bonito sí quiero pues por teresa y cobro por amar todo el detalle bueno nos damos muchas gracias y entonces por la confianza también entonces a Willy solo a eso no hay para nada y no solo solo para ella solo para ella muchas gracias a Willy por sus palabras y por el detalle solo ahí lo que quiere es para el agua me dijo y muchas gracias ¿para el agua del grupo o solo vos? no solo para mí pero los voy a invitar allá ah gracias ay pues si saben va aceptamos mosaicos huecos ay besos bueno más bueno vamos adiós muchas gracias queridos seguidores así que eso